Muchas familias tienen que destinar buena parte de su renta económica mensual para sufragar el coste que implican programas específicos que en el ámbito privado se prestan para superar la dificultad que supone y que está asociado a la dislexia. Esto supone además que las familias, muchas de ellas, no puedan permitirse. Prácticamente el 40% del abandono escolar, el 40%, 4 de cada 10 niños, abandona por esta razón, por razones en problemas específicos de aprendizaje. Un tratamiento de dislexia puede llegar a tardar entre dos y cuatro años de ir a tres sesiones a la semana. O sea, el costo económico de esos tratamientos es muy elevado. Es lo que nosotros trataremos al próximo pleno. Que el Ayuntamiento de Salamanca ponga en marcha una línea de ayudas destinadas a las familias que tienen algún hijo o hija afectado por dislexia y que se está encontrando con problemas de integración o de aprendizaje en su día a día, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. Y también exigir a la Junta de Castilla y León que no deje desamparadas a las familias que tienen algún hijo o hija con dislexia en nuestra ciudad y en el resto de la comunidad autónoma para que pueda articular un programa específico para ellos.